Cambia la luna Cambia el arroyo, cambia el agua, cambia el agua Y en cada playa cambia el mar Todo es igual y diferente, tan diferente Nada está quieto bajo el sol Por eso quise sorprenderte, por eso quise sorprenderte Por eso quiero cambiar yo Cambiar por ti ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el mar? Cambiar por ti ¿Cómo todo cambia? Tengo que cambiar Cambiar por ti ¿Cómo cambia el río? ¿Cómo cambia el sol? Cambiar por ti Cambiar el estilo, pero no de amor Sin tu saberlo estás distinto, muy distinto Y yo te quiero retener Por eso amor estoy contigo Por eso amor estoy contigo Y si tú quieres Cambiaré Cambiar por ti ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el mar? Cambiar por ti Cambiar por ti ¿Cómo cambia el río? ¿Cómo cambia el sol? Cambiar por ti Cambiar por ti ¿Cómo cambia el río? ¿Cómo cambia el mar? Cambiar por ti Como todo cambia, tengo que cambiar, cambiar por ti Como cambia el río, como cambia el sol, cambiar por ti Cambiar el estilo, pero no de amor, cambiar por ti Cambiar el estilo, pero no de amor, cambiar por ti